¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias. Este es el informativo de Canal 10 Regional, cuarta edición de la semana, jueves 25 de septiembre de este año 2014, la número 766. Como siempre, en vivo desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad, para toda nuestra localidad, gran zona de cobertura. Y el agradecimiento a ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen, quien nos permite llegar a los vecinos de la mencionada localidad. Con mucha información, en esta jornada de jueves, nueva entrega de aportes a instituciones del senador departamental Danilo Capitani. Nos queda pendiente mucho material del fin de semana pasado, porque también estuvimos en la novena fecha del karting del Río Salado, que se llevó a cabo en el circuito Adrián Bocha Gavatorta de la ciudad de Galvez. Es información que tiene que ver con la diputada nacional, Gisela Skagli, a quien le adelanto. Mañana estará haciendo una importante entrega de dinero al taller protegido Pinquén, hecho que estaremos cubriendo mañana por la mañana. Y también, también le anticipamos lo que fue el cicloturismo, llevado a cabo el pasado sábado en la vuelta a Wiltermut, entre los principales temas del día de hoy. Dicertaba días atrás el ingeniero Luis Allieri en las instalaciones de la Federación Agraria Argentina. El tema muy importante, realizaba una charla sobre malezas. Escuchamos lo que nos decía. Bueno, la charla va a consistir sobre la situación actual cada vez más crítica de malezas. Y vamos a tratar de hacer hincapié en manejo de gramíneas, que es lo que viene creciendo descontroladamente. Y también vamos a hablar un poco de ramanegra. Ingeniero, la era del glifosato es como que ya quedó atrás y hoy hay que empezar nuevamente a reflotar un poco los selectivos. Sí, sí, lo que es glifosato solo ya no, para la situación actual no sirve. Vamos a seguir usando glifosato en combinación con otros grupos, pero mucho manejo, entender en qué momento hay que aplicar, qué rotaciones hay que hacer, qué combinaciones de herbicidas hay que hacer, no es solamente una receta de herbicidas. El productor hoy se encuentra en la problemática de lotes muy complicados con malezas. Bueno, ¿hay suficientes productos en el mercado como para poder solucionar los problemas? En mi opinión, sí, hay. El tema que el productor se quedó en una posición muy cómoda, que el glifosato solucionaba todo, y ahora ha habido un cambio generacional también de productores, que no tienen la experiencia de haber usado otros herbicidas años atrás, antes de que existiera la soja tolerante al glifosato. Entonces, este tipo de reuniones sirve para hacer un poco de extensión y de explicar qué otro tipo de herbicidas existen y que tienen que comenzar a usarlo, porque con glifosato solo ya sabemos que no es suficiente. Hoy estaban las sojas RR, ¿ya hay que echar mano a otro tipo de eventos? Están viniendo dos eventos nuevos de tolerancia a diferentes herbicidas. Lo único que hubo en el mercado hasta ahora de tolerante a herbicidas es la soja RR. Lo que está viniendo es la tolerancia 2,4-D en soja, la tolerancia a altas dosis de 2,4-D, la tolerancia a 2,4-D y al oxifop en maíz, y está viniendo también otro evento que presenta tolerancia en soja a dicamba a dosis importantes. Lo que no sabemos es en qué momento van a estar disponibles, pero yo creo que en dos años, a más tardar, van a estar disponibles en el mercado. También están las tolerantes a sulfonil urea. Sí, pero eso no es biotecnología, es genética tradicional. Las sojas STS, sí, ya hace varios años que están en el mercado y también es otra herramienta que la gente está empezando a utilizar cada vez más. Por último, ingeniero, ¿qué consejo usted o mensaje le daría al productor de la ciudad de Galvez? Bueno, lo primero que le diría es que estén más tiempo arriba de los lotes, que monitoreen los lotes, que empiecen a llevar registro de las malezas que están teniendo sus campos, que empiecen a usar el asesoramiento técnico porque van a necesitar del asesoramiento técnico y que no se desespere, que es manejable el asunto. El tema es no quedarse dormido porque cuando te diste cuenta tenés un problema mayúsculo. O sea, que empiecen a actuar y anticiparse a los problemas y sobre todo pensar tres, cuatro años adelante los lotes. Hoy la situación es ir a salvar lo que está sucediendo. El tema es manejar para que la situación hacia adelante vuelva a ser algo razonable porque los costos hoy siguen aumentando en control de malezas y lo que tienen que pensar es que esto con un año de acción no es suficiente. Tenemos un parte de prensa del Hospital de la Ciudad quien convoca la celebración del Día Mundial del Corazón donde se desarrollarán diferentes actividades de prevención de enfermedades cardiovasculares en el cual participará el SAMCO local, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 y el Centro de Evaluación Deportiva de la Municipalidad de Galvez tendrá lugar este 29 de septiembre, 16 horas, en la Plaza Activa en Avenida Balbián, Hipólito y Origoyen de la Ciudad. Algunas de las actividades que están programadas carpa de evaluación cardiológica, capacitación sobre los síntomas y primeros auxilios, clases de entrenamiento deportivo, baile y circuito, será el próximo lunes. Nueva entrega de aportes en el marco del programa Fortalecimiento Institucional dialogamos al respecto con el senador de nuestro departamento, Danilo Capitani. Sí, la verdad que esta mañana estuvimos en Coronda haciendo entrega del Fondo de Fortalecimiento hoy estamos aquí en la Ciudad de Galvez mañana vamos a estar en San Genaro así que bueno, tratando de llegar a todas las instituciones que nos solicitan aportes para su funcionamiento para obras, para llevar adelante distintas actividades hoy estuvimos con el Club Santa Paula, con Ceci, con Sporting con la Asociación Civil Linaje y tratando siempre de cumplir y que las instituciones puedan trabajar como lo vienen haciendo. Trabajar y fundamentalmente en lo social, incluyendo a jóvenes, a niños. Sí, nosotros nos hemos trazado cuando planteamos el tema del fortalecimiento institucional nos habíamos trazado esto de que fortalecer las instituciones que trabajen con chicos, que sobre todo contengan a los chicos en actividades bueno, y estamos tratando de cumplir con todos son muchas instituciones en el departamento pero la verdad que hasta ahora hemos podido cumplir con todas en el trabajo que llevan adelante día a día. Hablando de instituciones, no solamente del departamento sino de la provincia ustedes hace algunos días atrás primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados aprobaron una ley para prohibir o evitar embargos a instituciones de la provincia. ¿Qué consiste esta ley? Bueno, nosotros con el Senador Borla hemos firmado un proyecto de ley sobre la inembargabilidad de los bienes inmuebles de los clubes lo cual nos parece importante y quisimos trabajar en este a raíz de numerosos pedidos de federaciones de clubes fundamentalmente de la ciudad de Rosario que están con problemas reales en cuanto a la posibilidad de embargos de sus bienes inmuebles esto es por manejos o desmanejos por ahí de las comisiones anteriores nosotros creemos que el club cumple una función social fundamentalmente porque es la que acerca a las familias lo que hace que los chicos puedan practicar alguna disciplina deportiva, saludable que socialmente los chicos empiezan a desarrollarse en los clubes y bueno, de alguna manera creo que hay que preservar estos bienes para que la gente siga asistiendo y no puedan ser embargados por algunas situaciones obviamente lo que dejamos afuera de esta posibilidad es aquellas deudas laborales si hay deudas laborales obviamente los empleados que no han cobrado están primero porque también tienen una familia que alimentar y esto sería injusto para ellos ¿Esta ley tiene un término de duración? ¿Se extiende por un plazo determinado? Son 5 años que nosotros creemos que pueden repetirse o sea, puede prorrogarse por 5 años más así que bueno, creo que es el tiempo necesario y suficiente para que el club pueda hacer frente a esas deudas que tiene siempre y cuando sea a través hoy existe el tema de la mediación que también puede encarrilarse por ahí así que bueno, lo importante es que ningún club va a ser embargado ni rematado en sus bienes inmuebles por una cuestión extra laboral El Centro Unión Empleados de Comercio recuerda a los centros mercantiles que en común acuerdo entre el Centro Unión Empleados de Comercio y el Centro Comercial Industrial de la Ciudad se decide trasladar el feriado del 26 de septiembre Día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre deseamos a los centros mercantiles que disfruten junto a sus familias en su día Bueno, ayer se firmaba un convenio en Granadero, Baigorria entre la Municipalidad de Galvez esto tiene que ver con la construcción del CEPLA en la ciudad El Intendente de la Ciudad Ingeniero Mario Fisores junto al Subsecretario de Salud y Desarrollo Social firmaban el convenio para la construcción del Centro de Prevención a las Adicciones CEPLA en Galvez El acto contó con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich el titular de la CEDRONAR Juan Carlos Molina los funcionarios nacionales fueron recibidos por el Secretario de Transporte de la Nación Alejandro Ramos y por el Intendente local Adrián Maglia también estuvieron presentes el Diputado Nacional Pietra Gala y los representantes de la CEDRONAR Recordamos que, bueno, también estuvo presente el Director del CEPLA Galvez Pablo Riboira y los seleccionados y preseleccionados para integrar el equipo de trabajo de este dispositivo El Programa Nacional Recuperar Inclusión que fue presentado por la Presidenta de la Nación Cristina Fernández en marzo pasado hizo un plan a nivel nacional para la recuperación el tratamiento y la prevención de adicciones Así teníamos algunas imágenes que gentilmente nos brinda la Secretaría de Información Pública de la Municipalidad de Galvez Nos vamos al plano deportivo El sábado y domingo la novena fecha del karting del Río Salado recaía en nuestra ciudad Así estuvimos con nuestras cámaras y recogimos el testimonio de Marcelo Tardivo un coordinador de categorías Sí, realmente estamos visitando por segunda vez la ciudad de Galvez por segunda vez en esta temporada y bueno, con un circuito un poquito cambiado respecto de lo que han sido las visitas anteriores con muy buena participación, digamos, de pilotos de una zona bastante amplia también 140 pilotos están haciendo tomando parte de la novena fecha del karting del Río Salado aquí en el circuito Adrián Gavatorta ¿Cómo ve esta nueva alternativa que dispone el circuito de Galvez? Mirá, siempre hay cosas interesantes por ahí el resto es una cuestión de gustos pero que realmente ha sido algo innovador y bueno, nos ha costado un poquito que el circuito se vaya limpiando después de las lluvias del fin de semana pasado pero que bueno, estamos ya en este momento con las tandas de clasificación ya terminando y si Dios quiere, bueno, para mañana estaría todo dispuesto como para comenzar desde horas tempranas de la mañana ¿Cómo está viendo la pista? Bueno, por eso justamente lo que estábamos hablando eran unas cuestiones, digamos, que le costó un poquito limpiarse por la lluvia caída es un piso que por ahí se afloja un poquito como consecuencia del agua pero que realmente ahora se está poniendo en muy buenas condiciones ¿Cuántos motores hay? 140 ¿140 en cuántas categorías? En 8 categorías tenemos una categoría que es muy nutrida que es la categoría 150 kayak en la que hoy estamos alcanzando un nuevo récord de participantes con 44 máquinas en esa división también estamos alcanzando un récord de karting con mucha menos cantidad pero realmente algo muy atractivo que es en la categoría libre internacional con 17 máquinas una categoría muy muy potente con prácticamente 35 caballos a casi 40 también en los impulsores ¿Por qué se elige por segunda vez Galvez? Bueno, un poco había quedado la puerta abierta a lo largo de la temporada la gente quería, digamos la gente del club quería hacer una segunda carrera a lo largo de esta temporada y bueno, se dieron las condiciones y aquí estamos nuevamente ¿En cuanto a la categoría ¿Cómo se viene desarrollando en este 2014? Bueno, la categoría ha venido muy bien a pesar de una difícil situación económica como la que se está viviendo pero realmente hemos tenido ya a lo largo de esta temporada carreras con muy buena cantidad de participantes y te puedo decir que estamos en un promedio de 130 pilotos por competencia ¿Qué se viene luego de Galvez? Bueno, luego de Galvez vamos a estar visitando el circuito Raúl Caligaris de la localidad de Ramona en el oeste de la provincia eso va a ser para los días 11 y 12 de octubre y el fin de semana previo a esa competencia estamos hablando de los días 4 y 5 aproximadamente vamos a estar haciendo los entrenamientos libres en ese circuito Marcelo, muchas gracias Bueno, muchas gracias a vos por dar difusión a nuestra actividad y bueno, desearle la mejor de las suertes a toda la gente que ha trabajado tanto para que esta carrera salga adelante Le hacemos una invitación la dirección de la escuela número 6034 Poeta José Pedrón invita a toda la comunidad a visitar la Feria de Ciencias y Muestras de Proyectos realizados por los alumnos y docentes de este establecimiento la actividad se llevará a cabo este viernes mañana a partir de las 20 horas en el local escolar tras la pausa le contamos cómo va a seguir el tiempo esta tarde y ya vamos viendo el fin de semana no se vaya, ya regresamos con más información canal 10 de Galvez canal 10 de Galvez para toda la región verlo no te cuesta nada Gaba Sport Soluciones Deportivas ahora en su nuevo local en Rivadavia 641 con el mayor surtido en accesorios deportivos indumentaria y calzado para toda la familia trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Choma, Pila, Diadora Mistral, Mikasa LeCop Sportif Topper y muchas más para instituciones o grupos importantes descuentos aceptamos todas las tarjetas y como siempre el mejor precio contado efectivo Gaba Sport Soluciones Deportivas Rivadavia 641 teléfono 431 800 Puerto Libre en Belgrano 714 de Galvez juguetería librería y todas las novedades Puerto Libre antes éramos los únicos ahora tratamos de ser los mejores Puerto Libre Belgrano 714 teléfono 03404 483 880 en Galvez y para toda la región Sinclair Hart coayudante granulado libre de fenoles acondicionador de agua secuestrante de cationes activador de herbicidas insecticidas y fungicidas práctico económico economizaflete dosis orientativa un kilogramo cada 35 hectáreas por consultas y pedidos comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 034 4404 1544 646 63 06 cooperativa eléctrica de Galvez limitada innovación equidad responsabilidad trabajo tecnología respeto energía positiva en la ciudad autoservicio la Mabel en 20 de junio 953 de Galvez martes con tarjeta de débito de Banco Santa Fe 10% de descuento y con tarjeta de crédito tres pagos sin interés con tarjeta de Banco Macro martes 15% de descuento en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago y los viernes y sábados 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito autoservicio la Mabel teléfono 03404 482 373 tradición y calidad estación de servicios Yel toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes filtros y accesorios y además visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda todas las tarjetas todas las tarjetas estación de servicio Yel Mitre y Nazareno Rosso cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Yrigoyen limitada acopio de cereales y oleaginosas remate feria en Bernardo de Yrigoyen y Colonia Aldao agroquímicos fertilizantes asesoramiento técnico Juan 23 128 teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323 Bernardo de Yrigoyen seriedad y responsabilidad aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal seguros generales pensá en lo importante Playground Deportes de Marcelo Ottolini te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva Nike Adidas Puma Sonder Reebok Avis Vandalia y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito Playground Deportes Belgrano 517 teléfono 480 062 Cielo parcialmente nublado 24 grados 9 décimas la temperatura el viento del noreste a 22 kilómetros la hora tras la presentación vemos cómo va a seguir el clima esta tarde y en los próximos días Centro de Distribución Agropecuario Unidad de Servicio Extendido Nidera Agroquímicos Semillas Fertilizantes Representantes Zonales de Productos Dupont Matorras 493 BIS Teléfono 03404 430 331 Nublado el cielo por estas horas tiempo inestable con probabilidad de algunas tormentas aisladas hacia la noche vientos leves del noreste cambiando hacia la noche moderados del sector sur con ráfagas 27 la máxima pronosticada para hoy para mañana viernes nubosidad variable 8 de mínima 18 de máxima para el sábado algo nublado 11 de mínima 21 de máxima para el domingo nubosidad variable 10 de mínima 22 de máxima el pronóstico del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado por supuesto por Cediagro Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez lo que dejó la inauguración oficial de la oficina de la diputada nacional Gisela Skaglia en el centro de Galvez se lo mostramos en esta nota en diálogo con la diputada nacional de nuestra ciudad muy contentos porque bueno algo que ya habíamos abierto pero hoy estamos haciendo una inauguración formal y de darle celebrando que tenemos un espacio en la ciudad que la gente puede acercarse puede venir a trabajar con nosotros a traernos ideas a contarnos los problemas así que bueno es una forma de estar más cerca y además nos pone muy contentos tener este lugar que es tan lindo la ciudad bueno un grupo de militantes que también lo vamos a nombrar porque ellos son parte de esta historia de hace más o menos 8 años 9 años a esta parte han estado siempre al lado tuyo sí yo sinceramente siempre estoy re agradecida de el apoyo incondicional de Kiko Bacarella de Vicky Botero de Colomecina de Oscar San Martino de Lichy Godoy de Sofi Raca de Florio Tolini son muchos bueno pero Dani Ley Genard digo muchos los que siempre nos acompañaron y que estuvieron y que hay muchos que estuvieron en la primera hora en esa primera elección en la que asumimos presentar el PRO en la ciudad de Galvez y donde todo el mundo nos miraba y nos decía qué es el PRO a qué viene esta gente qué viene a decir y hoy mucho más asentados sabiendo que tenemos un gran candidato a presidente que tenemos un gran candidato a gobernador que soy diputada nacional que represento bien a la ciudad y a la provincia así que es mucho para celebrar estamos muy contentos ¿Hoy con todos ellos en Rafaela? Hoy estuvimos con Mauricio en Rafaela en una rueda de prensa y después estuvimos en una reunión con empresarios la verdad que la gente muy optimista sobre el futuro que viene escuchándolo a Mauricio muy convencido de que esta idea de cambio está prendiendo cada vez más en la Argentina y que juntos digamos vamos a poder sacar a la Argentina adelante Bueno una estructura política se va a presentar para el 2015 que por ahí ya algunos están no dando nombres pero sí buscando estrategias ¿Cómo va a trabajar el PRO el próximo año? Con listas individuales aquí en Galvez con alianzas en la provincia con otra alianza en la nación ¿Qué idea hay formada? Nosotros vamos a trabajar como PRO con una idea muy propia que es esta de pensar que en la Argentina que viene tenemos que sumar e incorporar a aquellos que quizás nunca se animaron a hacer política porque para cambiar esta Argentina necesitamos de aquellos que no se metieron hoy Mauricio a los empresarios les decía gran parte de lo que nos pasa es también culpa de ustedes ¿no? de porque no se metieron por esta cosa de no me meto no hago no participo nosotros vamos a abrir el espacio a sumar a esta gente vamos a abrir el espacio a sumar a aquellos que tienen ganas de aportar y que quizás nunca estuvieron en política y que hoy se animen a dar ese pasito y generar ese aporte que tanto necesitamos los argentinos y hoy te cuento la experiencia de empresarios pero también es para el vecino para el docente para el profesional que quizás siempre pensó que la política era para gente que o estudiaba o trabajaba toda la vida o militaba o que tenía que tener algún don especial y nosotros decimos todos tienen algo para aportar y todos son bienvenidos a este espacio la cooperativa agrícola ganador ganadera de Bernardo de Irigoyen comunica la fecha del próximo remate feria 8 de octubre en Bernardo de Irigoyen más información en 03466 494 025 o en Juan 23 número 128 en Bernardo de Irigoyen el agradecimiento a la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen por acompañarnos en nuestro informativo en golf ganaba Lotto unos datos que nos quedaban pendientes de la jornada de ayer el profesor Mario Lotto se adjudicaba el torneo abierto de golf disputado el pasado fin de semana el golfista galvense se imponía con un registro de 53 golpes netos con mejor gros seguido de Marcelo Maciota y otro local Nicolás Araño Lotto se impuso en la categoría principal en tanto Alfredo Ceci se impuso en la categoría de 19 a 36 de Handicap con 52 de neto el mejor approach del torneo fue Oscar Carta que terminó en el puesto 23 un total de 60 golfistas participaban 20 jugadores en categoría 2 y una dama Paula Badino le vamos a recomendar un libro de la mano de la biblioteca popular doctor Andrés Segania hoy la sugerencia pasa por el color de la pasión una edición del año del corriente año en Edilean Virginia Sara aguarda con impaciencia el día de su boda con el seductor Greg Anders pero apenas tres semanas antes de la ceremonia Greg recibe una llamada telefónica en plena noche y se va sin dar ninguna explicación el color de la pasión es la sugerencia del día de hoy de la biblioteca popular doctor Andrés Segania de nuestra ciudad acceda todas las tardes a la versión online de 10 noticias en www.fm957online.com donde encuentra además un enlace directo con FM Latina y también con estación del centro frecuencia modulada esta noche la repetición a la hora 20 para cuando no puede vernos al mediodía así que nos volvemos a encontrar allí si no mañana viernes 12.30 como siempre informándolo desde Galvez para toda la región buena jornada de la región de la región